¡Por fin es domingo! Me gusta cantar y alabar a Dios de corazón. El culto me inspira a seguir a Cristo. Mi familia espiritual es lo mejor. La Iglesia Betel te saluda con cariño. La Palabra de Dios fortalece mi vida de fe. La familia espiritual es fundamental para seguir creciendo. Ven, participa, no te quedes fuera. En nuestra Iglesia los niños también somos importantes. ¡Por fin es domingo! Bendiciones para cada uno en este día. No somos perfectos, pero nos animamos a crecer. Me encanta que podamos estar juntos. Los planes de Dios son buenos para nuestra vida. Es una alegría compartir este culto contigo. Nunca te arrepentirás de seguir a Cristo. Ven, estás en casa. Le doy muchas gracias a Dios por mi Iglesia. Qué bueno es poder descansar en el Señor. ¡Por fin es domingo! Hola, bienvenidos. ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! No, Dios! Gracias.